Yo he estado tomando clases este verano, entonces este verano he estado tomando clases en Buenos Aires y bueno, varios maestros me dijeron que audicionara para el Teatro Colón entonces bueno, desde ahí como que se empezó a darle idea porque yo antes, o sea no tenía mi plan la verdad entonces bueno, nada, probé la semana pasada, el miércoles y bueno, quedé, así que bueno, todo un cambio como hace 7 años más o menos que bailo, la verdad es que es mi pasión, o sea me encanta bailar, lo disfruto mucho y bueno, nada, he estado como que todos estos años formándome, los últimos años formándome más duro obviamente para llegar lejos Respecto a la audición, la verdad es una experiencia maravillosa que bueno, o sea, ir a la audición ya, tomar, porque era una clase ir a esa, que te den la clase, que te marquen los pasos, vos hacerla, que estén todos los jurados en frente tuyo la verdad es toda una experiencia muy linda La beca que es, es un año por ahora es un año nada más y bueno, sí, me tengo que mudar ahora este domingo, me voy a la ciudad de Buenos Aires y ahí, bueno, me instalo en un departamento todos felices, toda mi familia muy orgullosa la verdad es que se han ido como enterando a poco y bueno, a todos les ha causado mucha felicidad y bueno, a todos les ha causado mucha felicidad y bueno, a todos les ha causado mucha felicidad y bueno, a todos les ha causado mucha felicidad y bueno, a todos les ha causado mucha felicidad y bueno, a todos les ha causado mucha felicidad